Música Bueno, pues buenos días, soy José Antonio Ledro, el gerente de Agropecuaria La Viñuela. Agropecuaria La Viñuela es una empresa familiar, en la cual la componemos los ocho hermanos junto con el presidente, que es mi padre, José Ledro León. Estamos en una finca propiedad, propiedad ahora mismo en la actualidad de Agropecuaria La Viñuela. La finca era de un abuelo de mi abuelo, Antonio Guillén. Mi madre falleció recientemente, pero somos herederos y queremos conservar la finca en las mismas condiciones, al menos, que las hemos recibido de nuestros padres. ¿Y desde cuándo viene la traición del jamón ibérico? El jamón ibérico, bueno, nosotros llevamos, ya la tenía mi abuelo, mi padre estuvo y después ahora pues estamos también todos los hermanos. Nosotros es la cuarta generación que estamos ya con el cochino. La etiqueta, digamos, de diferentes clases de jamón, ¿nos podría hablar de cuál de ellas son un poco las más conocidas, las más significativas? Sí, a raíz de una norma de calidad, después de tanto fraude como hubo en el tema del jamón, que se vendía por ibérico lo que no era, hicimos una norma de calidad en la cual distinguíamos por raza y alimentación y edades. La raza, el pata negra, el famoso pata negra, le llamamos al ibérico 100% y de bellota. Puede ser también el 50% de raza ibérica o el 75% que es el precinto rojo. Y después, en cuanto a alimentación, pasamos al precinto verde, que es el cebo campo, que es un cebo que se hace de una forma más extensiva, y después el precinto blanco, que es el cebo en el cual se hace de forma intensiva. Nosotros ahora mismo estamos aquí viendo unos cochinos del 50% de bellota, el cual llevaría un precinto rojo. Siempre estamos con la duda de cuál es mejor, si es el 100%, el 50% y tal. Bueno, yo soy un enamorado de este cochino, del 50%. Quizá los puristas podemos rebatir por qué el 50% y no el 100%. El 100% es un producto que tiene bastante más tocino. La raza del 100% tiene más tocino y entonces los gustos van avanzando y quizá gusta un veteado distinto y un poquito menos tocino que el que produce este tipo de cochino. Si es de bellota, si es de bellota, y uno y otro, yo diría que es muy difícil distinguir el 50% del ibérico 100% en cuanto a gusto. Pero bueno, es un tema a debatir, que no tenemos pruebas científicas que nos digan que es mejor el jamón 100% que el 50%. Bueno, hay un tipo de jamón, digamos, el conocido jabugo, jabón de jabugo. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la denominación o el producto entre el jabugo y el ibérico? No. Jabugo, existen tres denominaciones de origen. Una es la denominación de origen jabugo, otra la denominación de origen de guijuelo y otra la denominación origen los pedroches, esas las andaluzas. También existe después en bellota la denominación de origen de Extremadura. ¿Es mejor jabugo que guijuelo que pedroche? Pues yo te diría que no. La fama jabugo pues la tiene, quizás porque lleva bastante más tiempo, lo lleva más explotado, la zona que ya deja jabugo. Pero bueno, estos cochinos precisamente se van a matar en jabugo y están en la Sierra Norte. El proceso de curación es lo que hay que cuidar. Igual un producto bien curado en guijuelo puede ser tan bueno o más que uno de los pedroches o de jabugo. Lo que pasa es que la fama sí que es verdad que la tiene jabugo. A ver, yo me imagino que la alimentación es parte fundamental, evidentemente, en todo este proceso, ¿no? Totalmente. La alimentación y la forma de llevarlo. Este cochino está suelto aquí desde que viene con dos arrobas. Aquí no tenemos madre, nosotros lo traemos con dos arrobas, que son unos 23, 25, 25 kilos y ya están todo el tiempo sueltos. Están comiendo la hierba en primavera, después en el verano pues siguen en los regajos y siguen de una forma totalmente extensiva hasta que llegue al periodo de montanera. Que eso sí deberíamos aclararlo porque hay mucha gente que piensa que el cochino come bellota todo el año. Nosotros sí que tenemos aquí unos lechones que van a probar la bellota de este año, pero la definitiva y definitoria son las últimas cuatro o cinco arrobas de bellota. Que el periodo de montanera empieza sobre mediados de octubre hasta finales de febrero o primera semana de marzo. De todas formas, ahora la alimentación está más controlada por unas entidades de inspección totalmente ajenas a los ganaderos que son las que nos controlan el tipo de alimentación, las edades y demás precisamente para evitar el fraude. ¿Qué importancia tiene la bellota precisamente en la alimentación del cochino? La bellota es una cosa insólita y eso es lo que tendríamos nosotros que defender de verdad. No encontramos una alimentación igual que la bellota. Es más, el cochino no es tonto. Tú le pones el cochino mientras tenga bellota no come otro tipo de cosas. Se come la bellota. Lo que sí que es verdad es que es fundamental. O sea, tiene que comer única y exclusivamente bellota. Yo no soy partidario de eso. El cochino llega un momento que necesita un poco de proteína o un poco de algo que sea distinto a la bellota. Pero sí que es verdad que cuando tiene bellota no con otra cosa. Técnica de curación. Ledro, coméntanos un poco algo. Bueno, la curación, un jamón bueno de bellota como mínimo son tres años. Yo diría que si le das cuatro años como sea bueno de bellota, mejor. Bueno, ¿cuál es el jamón comercial? Nosotros pretendemos un cochino de 14, 15 arroba para que nos dé un jamón de 7, 8 kilos que es el jamón comercial. Si un cochino se va a 17 arroba son jamones que pueden salir de 11 kilos, 12 kilos y ese jamón ya no es comercial. Aparte de eso que necesita casi un año más de curación. Por eso nosotros los ganaderos nos quejamos mucho con la industria porque claro, estos no son tornillos. Son cochinos que uno se queda más grande, otro se queda más chico. Uno caza bien. Caza le llamo yo que busca más bellota que otro y es difícil hacerlos todos iguales. Entonces las cosas porque en el nacimiento también puede haber un intervalo de que nace una partida a otra de 20 o 25 días. Pero de todas formas, el cochino en montanera se despareja mucho. La técnica de curación, ya lo hemos comentado antes que otro día si quiere podríamos reportar precisamente lo que es el proceso. O sea, cuando el cochino llega a matadero, la matanza, el despiece, el salado. Oye, pues el salado, ¿qué podemos decir? Pues tenemos un día de sal por cada kilo de peso del jamón. Es fundamental, el principio del recibimiento de los jamones, es fundamental que la cadena de frío nunca la pierda. En la sal no nos podemos pasar, porque cuántas veces se devuelve un jamón por salado. La sal, cada vez estamos tendiendo a darle menos sal. Pues bueno, por el tema que lleva la sal sanitariamente. Podemos decir, a raíz de lo que me acabas de contar, ¿podemos decir que en cierto modo la elaboración del jamón es un producto artesanal? Totalmente. Totalmente. Es un proceso de frío, de secación, o sea, la sal lo que hace es sacar el agua y después un proceso totalmente artesanal. De hecho, bueno, viene de los jamones, de los jamones hechos en casa, en matanzas tradicionales y demás. Y lo que pasa es que sí que es verdad, la bellota es lo que hace que sea un producto único en España y Portugal. Entonces, ahí es donde tenemos que defender, no solo porque es uno de los productos gastronómicos reyes en cualquier tema de alimentación y es lo que tenemos que cuidar. Y es que por ende, además de cuidar eso, que no lo decimos nosotros, canta el jamón, habla por sí solo, cuidamos la dehesa, que es un sitio donde estamos. Estos alcornoques, por ejemplo, que están ahí, pues bueno, pueden tener perfectamente 300 años. Y eso, pues claro, hay que cuidarlo. Si no fuera por el ibérico, el producto, hombre, estos, por ejemplo, que son alcornoques, por el corcho, por el ibérico y por el corcho, pues no podríamos mantener una finca así. La vida del cerdo, hasta que llega el momento, evidentemente, la matanza de la elaboración del jamón y todos los productos que conlleva un cerdo, podemos decir que es una vida preparada para morir, como puede ocurrir, por ejemplo, con el toro de Lidia, que al final, digamos, hacerle vivir una buena vida, ¿no?, para luego ser sacrificado. Totalmente. Un cochino, tú no puedes mantener, un cochino se hace grande, pierde, pierde, después cuando termina la bellota perdería, o sea, sería, eso sería un jabalí, ¿me entiendes? Y entonces no tendría sentido, no tendría sentido el ibérico si no fuera por el producto estrella o los derivados de él. Las matanzas, personalmente, las matanzas es una tradición muy arraigada de nuestra tierra, pero yo no sé si ahora se ha cambiado el proceso, porque ahora te preguntaré sobre las tecnologías en este ramo, pero, ¿son crueles, no son crueles? ¿Cuál es un poco la situación? Las matanzas cambian muchísimo. El cochino cuando entra en el matadero se duerme, entra adormecido cuando ya clavan el cuchillo se duerme y entonces la muerte lenta y no lo siente vaya porque es que está como dormido. Entonces el proceso de, incluso en nosotros, en Bienestar Animales, tenemos muchísimas exigencias ahora mismo, el tema de la castración, lo hemos hablado antes fuera de cámara, o sea, ya nos obligan a anestesiar, a los cochinos, el bienestar animal en las camas, en las camas pues tiene que tener sus camas, lo que pasa hombre, es que el privilegio que tenemos nosotros aquí, en las dehesas, es que aquí está en su hábitat natural, ¿entiendes? Entonces tú, nosotros por ejemplo, le cerramos la saurda en tiempo de montanera, le cerramos la saurda, entre otras cosas, porque ellos hacen las camas, no un temporal, hemos padecido todos los días unos fríos muy grandes y entonces sí que buscan las camas, pero si no ellos hacen su cama y están en donde tienen la bellota. a propósito, también lo acabas de mencionar, es un tema muy interesante, porque ya sabes que, bueno, que la sociedad está muy sensibilizada en todo el aspecto con los animales, ¿podemos decir que especialmente también en el cerdo? Sí, 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 en el cerdo busca precisamente, ya estamos buscando precisamente un tema de ecológico en cerdo también, yo tengo una idea, tenemos una idea en el futuro, pasa que no es fácil, no es fácil en fincas como esta, porque claro, tú no utilizaríamos nada de antibiótico, ni nada, pero claro, aquí que conviven con el jabalí y con los animales cinegéticos es muy difícil controlar, porque claro, nosotros controlamos aquí un mal rojo, que es una de las enfermedades endémicas del ibérico y en este sistema de crianza, pues tendríamos que vacunar y tendríamos que utilizar algunos antibióticos en caso de que tal, que puede estar en un momento dado, en un momento dado permitido, pero la tendencia es ahí y sobre todo el bienestar animal, ya todos los mataderos nos exigen una firma de un documento en el cual se justifica un bienestar animal, pues bueno, por ahí va el futuro, está claro. Por cierto, Ledro, ahora que está muy de moda el tema de las pandemias, que luego te preguntaré sobre qué está influyendo en el ramo, pero yo me imagino también que el cerdo, como otras especies animales, tienen digamos sus particulares pandemias, ¿no? Sí, 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 en eso se habla muchísimo en esta desgracia de pandemia que los veterinarios tenían que formar una buena, hubieran formado una buena ayuda en esta pandemia desgraciada que estamos padeciendo. Nosotros nos encontramos precisamente en otra finca que llevábamos por ahí por el castillo de la Guarda, nos hemos encontrado una mañana que había bastante cochinos muertos y es porque entra un mal rojo, una enfermedad que está en el cerdo y que buena primera es infecciosa y bueno, y sale, incluso con los cochinos vacunados, porque el protocolo lo seguimos. ¿Por qué? Bueno, cuando hablamos es porque una cepa, es una cepa distinta que no ha cubierto esta vacuna, entonces tendremos que ir continuamente porque el virus va mutando y tenemos que ir continuamente o cambiarle de vacuna o otra cepa que recoge la vacuna y como tarde, la más peligrosa que hemos tenido siempre que no tenemos vacuna es la pesta africana. La pesta africana, yo me acuerdo aquí de chico con mi padre de haberse muerto dos veces los cochinos por pesta africana y no tiene cura ninguna, es una muerte súbita también que te ven los cochinos bien y de una a la primera se muere uno, se mueren dos y se te mueren todos. Esa la azul la pudimos superar, en España ahora mismo estamos libres, pero sí con unos controles todavía sanitarios que hacemos unos chequeos anuales y vamos controlando por si hubiera algún contagio porque está claro, como ya he dicho antes, conviven con jabalíes y los jabalíes pues son portadores de pesta africana que se han inmunizado con el tiempo. Indudablemente esta es una actividad al hedro muy sacrificada supongo, ¿no? Sí, la verdad que esto es, bueno, aquí está mi hermano, mi hermano, esto es, le ganamos a comer todos los días, aquí no hay sábado, ni domingo, ni lunes, ¿entiendes? Y hay que estar todos los días porque bueno, siempre el ganado hay que verlo todos los días precisamente porque oye, un día o te han roto algo, otro día es posible que entre una enfermedad, otro día se han escapado y se han ido a la carretera, ¿entiendes? Entonces el ganado hay que verlo todos los días y además saber si están reponiendo, si no están reponiendo, sí. Pero independientemente de todo esto que me estás contando, también es verdad que tiene que haber una parte muy importante, entiendo yo, para dedicarse a este negocio independientemente de lo económico que tiene que ser la parte que te guste, Que tengas pasión por este trabajo. Totalmente, aquí mi hermano prácticamente vive aquí, ¿entiendes? Y hay que estar aquí las 24 horas y venir todos los días, ya hemos dicho un sábado o un domingo y hay que estar y tiene que gustar, como tú bien sabes, una profesión que nos guste sacrificar debe ser un martirio, es claro que nos gusta, es una pasión, lo hemos criado aquí y más o menos aprendemos cada día pero lo sabemos manejar. Bueno, vamos a hablar ahora de las tecnologías porque esto es también de moda en todos los aspectos, cualquier sector que te arrime las tecnologías están formando una parte muy importante, en el caso que nos ocupa ¿hasta qué punto? Bueno, pues mira, estos cochinos antes de sacarlos por ejemplo hacemos una muestra de ácidos grasos, es una prueba donde nos dice la cantidad de bellota de ácidos grasos que tiene y sabemos qué categoría de bellota puede ir también. La norma de calidad no contempla los ácidos grasos pero de todas formas es un plus, o sea, sabemos que si el cochino come bellota pues da un determinado ácido graso. El tema también es que con el fraude nos dimos cuenta que había estudios que por ahí echándole un pienso con alto oleico podríamos conseguir los perfiles que conseguíamos en bellota lo que pasa es que después tendríamos más problemas de curación y demás pero aún así nosotros hacemos la prueba de ácidos grasos para ver que efectivamente el jamón tiene bellota. ¿Cuál sería la mejor zona para la crianza del cerdo? La mejor zona hombre, sería un mal nacido si dijera que donde estamos no es la mejor yo a mí me gusta la que más es la Sierra Norte la Sierra Morena Sevillana o Sierra Norte ¿por qué? Porque la montanera es más larga o fincas parecidas a esta zona donde tenemos el quejigo que empieza la bellota un poco antes al final primero de octubre final de septiembre ya quizá tenemos la bellota de quejigo después tenemos la bellota primera del arco noque que son estos que estamos viendo aquí que es la breva después empieza la de la encina y después al final hay otro fruto que es la palomera que le decíamos que es una chiquitita del arco noque que dura más entonces claro esta zona nos hace que las montaneras sean más duras más duraderas perdón y de hecho los cochinos llevamos bastante tiempo que en esta zona los cochinos siempre se pagan un poquito más que en otras zonas y aquí veis también el tamaño el tamaño de la arbolea o sea no es lo mismo árboles chiquititos como puede ser otra zona que este tamaño de árboles que descargan muchísimas bellotas ¿dónde podíamos localizar el digamos el mejor jamón en España? mira yo siempre digo que el jamón lo tenemos un poco idealizado cuando estoy en la tienda y alguien viene buscando un jamón alguien busca no quiero jamón que se agarra que tal y que cual ese jamón antiguo digo mira jamón yo entiendo que jamón no se tiene que agarrar porque pasa igual que el aceite o sea los aceites que se agarran hay gente que le gusta un poco más fuerte pues sí pero jamón bueno 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 es un jamón que se deshace en la boca que tú que tú notas que efectivamente es distinto es distinto a otro pero siempre digo que gracias a la cultura nosotros mantenemos una cultura del jamón en que siempre queremos el jamón ideal ese pues no existe existe un jamón que dice vaya jamón este y ese llama la atención y que se lo reúne el que es de bellota de verdad el que tiene la curación perfecta o sea el que ha hecho más naturalmente nos han hecho en secaderos artificiales el que tiene la sal justa y el que bueno el que se toma con unos amigos y la hacemos fiesta la hacemos fiesta el día que no lo comemos bueno que digo que estamos hablando de un producto como el jamón que yo digo que forma parte incluso de nuestra cultura ¿no? la esencia de nosotros es decir que la cultura era la forma de alimentarse en tiempo en tiempo de hambre tú fíjate que he oído yo no lo he vivido pero sí que he oído yo de que la gente del campo tenían el jamón y venían otros con tocino y le cambiaban el jamón por tocino el tocino era la fuente de energía de muchísima gente del campo y yo diría que en general en España y entonces claro forma una es una entra dentro de nuestra cultura porque y aparte después ya le hemos dado o no o el jamón se ha ido al sitio que le corresponde como joya gastronómica entre el jamón y la y la paleta ¿cuándo deberemos comprar un jamón o cuándo deberemos comprar una paletilla? una paleta ¿cómo se llama? sí la paletilla bueno la paletilla primero diría yo es mejor jamón que la paletilla la paletilla es más jugosa que el jamón pasa que la paletilla da menos rendimiento que el jamón el jamón cuando es una familia un poco más grande pues interesa el jamón después pasamos de más grande o más chico que como decía antes el jamón comercial es el de 7 kilos o 7 o 8 kilos que es el que se lleva para una casa la paletilla cuando la familia es más pequeña pues claro interesa una paletilla pero ahí curiosamente el mercado en España en Barcelona y Cádiz son las mejores plazas de paletilla ellos entienden entienden o son más consumidores de paletilla que del jamón pero bueno sí que es verdad que la paletilla una paletilla de bellota y un jamón de bellota la paletilla de bellota es mejor que el jamón de bellota el mejor vaya gusta más ¿y el proceso de elaboración es muy distinto el de la paletilla de jamón? no 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 el mismo proceso o sea la sal si como quedaba nos emplazamos para el próximo programa ve todo ese proceso lleva menos días de sal por los kilos por los kilos precisamente y ya está es ahí donde donde entra lo artesanal que me hablaba antes tú vas a distintos secaderos y cada uno tiene su librillo cada maestro tiene su librillo y es así las paletas pues la forma le gusta salarla en el suelo otro le gusta salarla en voz la forma después de limpiarla eso es digno de ver también y digno de un maestro artesano hay quien dice el hedro que muchas veces se maltrata entre comillas al jamón me estoy frente ahora a los cortadores porque para esto también hay que tener un sentimiento especial y una técnica especial yo siempre digo que el jamón está vivo hasta que no lo comemos el jamón tiene que tener un trato exquisito es más el otro día teníamos un debate de la famosa la famosa pinta del jamón hay unos jamones que te encuentras unos puntitos unos puntitos blancos que se decía o se mantiene por algunos que es una cristalización de la sal pues estamos debatiendo que eso puede ser un maltrato al jamón o al cochino en su transporte y entonces todas esas cosas hay que tenerla hay que tenerla muy bien el cochino debe estar ayunado el transporte debe ir muy bien siempre siempre nosotros cuando cargamos no nos gusta pegar al cochino ni cuando cargamos ni no pero fundamentalmente no debe pegarle el cochino no debe padecer el estrés porque hay estudios hay estudios que efectivamente incluso con la carne en dureza y sabrosidad y demás puede influir un estrés hay algunas industrias que les gusta dejar el cochino un día más en el matadero nosotros normalmente si hoy hemos cargado unos cochinos se matan mañana o de madrugada pues hay industrias que prefieren dejarlo un día allí que el cochino se relaje allí con buena cama y demás y matarlo y entonces pues el jamón el jamón pues entiende que lleva más sanidad no podemos terminar esta pequeña charla que hemos mantenido el edro sin el tema actual es decir el tema que todo el mundo habla que está afectando a todos los sectores que yo me imagino que también al vuestro me estoy refiriendo lógicamente al COVID ¿cómo lo lleváis vosotros? bueno pues desgraciadamente esto afecta a todos a todos y bueno aparte de que todos ya tenemos amigos que se han perdido se han quedado se han quedado en el camino es una desgracia en general para todos pero en el sector nuestro ha sido terrible terrible porque claro la hostelería que es el sector que más está padeciendo el jamón de bellota va a la hostelería igual no nos podemos llevar un jamón de jabugo o de guijuelo de bellota pero sí que un día en una celebración de unos amigos nos comemos un plato y lo que es restauración está todo está todo cerrado sí se nos ocurrió y precisamente se nos ocurrió a nosotros y de hecho le llaman al protocolo ha salido un protocolo COVID en montanera que algunos amigos me han llamado y podíamos poner el protocolo ledro porque se nos ocurrió a nosotros el año pasado en marzo que llegada la montanera teníamos que tener un protocolo en cuanto a la entidad de inspección pues claro si ahora se está dando ya hay mataderos que nos tienen que hacer un escrito que por plantilla de contagio están funcionando a mitad y nosotros como hemos dicho antes la alimentación está muy controlada entonces hemos sacado un protocolo que en caso de COVID un matadero la inspectora nos deja algunos días más de montanera entonces sí que podríamos suplementar durante 4 o 5 días que ya he dicho ya he dicho yo que el mito de comer única y exclusivamente bellota no es recomendable si el cochino llega y se lo come perfecto pero siempre una ayuda es fundamental porque le obliga a comer más bellota y además remata más al cochino y es lo ideal y ya para terminar ese jamón que se comercializa envasado en los chal alargada eso como lo nominamos mira nosotros nosotros estamos estamos viendo que es el futuro el jamón está muy conseguido la forma de vacío está muy conseguida hay quien dice que no es igual al plástico y tal pero yo digo que no es igual precisamente por el tema culto a nosotros nos gusta ver la pata y cortarla pero ya por comodidad se corta el vacío se corta el vacío que es un producto que es algo que no es barato pero tened en cuenta que tiene que haber un maestro también porque el arte de cortar el jamón es otro arte cualquiera yo por ejemplo soy fatal para cortar no me atrevo ya con un cuchillo porque destrozo el jamón y este año por ejemplo en tienda que hemos tenido a Manzanares paisano nuestro que es un magnífico cortador lo hemos visto oye pues es que en rendimiento rendimiento que es bueno que decimos es que se saca tres sobres más un cortado bueno que cortándolo tú entonces es caro o no es caro pues no y si mantienen la calidad o sea que no pierda el vacío y lo tienen en el frío y lo que decimos sacarlo un ratito antes o un par de horas antes y tenerlo a temperatura a temperatura ambiente pues yo creo que el futuro y de hecho estamos viendo un crecimiento grandísimo en jamón loncheado por cierto que piensas de aquellas actividades que se han venido organizando en Lora de los concursos de cortadores pues la verdad que fue buenísimo para nosotros es buenísimo porque es más yo estaba pensando para el año que viene si tenemos apoyo hacer un cortador de cortadoras o sea hacer un concurso de cortadoras porque en Lora hay mujeres muy buenas muy buenas cortando y yo creo que sería interesante sería interesante también y claro el curso hay verdadero entusiasmo por aprender a cortar jamón y es una cosa pues claro que es bonita ya no solo de profesionales sino de oye de amateres Lora hay gente que no son profesionales pero que cortan muy bien muy bien el jamón pues muchísimas gracias a ustedes por hacerme esta entrevista me lo he pasado bomba y ya os he dicho que cuando queráis podemos hacer de otra faceta o de la vaca o de oveja y por supuesto el que tenemos pendiente para terminar el proceso del ibérico que es lo que más nos dedicamos de la vaca de la vaca que es lo que más